Producciones Ortega 507.com Producciones Ortega 507.com El Lobo Mate Ultramex nos escuchas a nivel nacional Black Army Flow Editions Citrix de la Vida Llega 507.com ¡Suscríbete! 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 Y'all em dos a ride we like a sea feet hard Black Army Breathe in, breathe out We make y'all pall out We free feet hard Have y'all in a bed, them dos a breathe Eat hard Get the mood we tougher than a sea feet hard This me a teller For ladies, bow down there Where is feeling we want to? Alright Ya three's a food gone up Tell him say pum pum pinch and price gone up Your style and shoes gone up Tell him say pum pum pinch and price gone up But see everything gone up Tell him say pum pum pinch and race Everything a race gone up, gone up So I hope your pum pum pinch and price gone up Ya three's a food gone up Tell him say pum pum pinch and price gone up Your style and shoes gone up Tell him say pum pum pinch and price gone up But see everything gone up Tell him say pum pum pinch and race Everything a race gone up, gone up So I hope your pum pum pinch and price gone up Everything a race My girl, this is a video We have the price of the pum pum too My girl, get money, make money out This is a video We have the price of the pum pum Black Army This is a video We have the price of the pum 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 Flow edition C3 In La Venise Dem simma Who got the keys to my bimma Who am I Diggers, dem sugar Out in line Make love to a fella In the rock Pass me the keys to my truck Well, women no wanna bait Dem not gon feel violate If you accelerate Pan a date Dem why you infiltrate Women dem why you tear down dem wall And dem gates In the year What mistake Women no wanna bait Dem not gon feel violate If you accelerate Pan a date Dem why you infiltrate Women dem why you tear down dem wall In dem gates Bam Dem progress and power, son Fudum, 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 sir Fudum, 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 sir Fudum, 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 esos �? He will go off The floor дức ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque oyen de la santa y la quieren probar Ya me di cuenta que ellos queman por quemar Porque ven que otros fuman Y de repente llevo al parque y están todos los pelaos Uno tienen lento, otro los ojos apagados Y le preguntan intensamente, ve lo que ha pasado Me dicen, no, 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 no A lo que hablan de la fucking banda Brandan, full light, vamos todos a quemar A lo que hablan de la banda, meto el DMC Hey, 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 todos los silas controlan el área Hey, 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 la competencia tira y falla Hey, 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 todos los silas Yo, sin censura hay un nuevo Traición con traición, se paga con sangre Y el que te traiciona es un chus de su madre Traición con traición, se paga con sangre Y el que te traiciona es un chus de su madre Escoge tu armamento para la guerra Estoy dispuesto El ritmo acape, la llanta animada de tu muerto Tú sabes que soy un genio Y mi letra tiene el espeño Yeah, you know what I said when the comment's different thing Tell that malva I'm gonna take you to the end of the night I don't miss mercy Watch the dead of the ground Yeah, watch the dead of the ground Flow Editions It tricks You may not be a movie star You may not drive a big fast car But I love you in every way ¡Suscríbete al canal! 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 Black Army Black Army Black Army Black Army ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Si tu placa a drive, ya tu no pin a mi bagel mi dan Im lovin me anpa ni grung a mi batik a gup Im lovin me batik a gup Anpa ni grung a mi batik a gup Im lovin me batik a gup Ey, dad goti grung bine baka 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 Real on sip bine baka 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 Fine and go down bine baka 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 Hey, 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 hey Don, 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 whine panikonlo-kono Don, don, whine panikonlo-kono Champi and a bumble de campon Baki kak kak, tumo kakak, solon, solon Nani Nani Dufa Nani fidi say Come on, come on, baby Se mada ishuga Lavli, lavli, baby Mi tede de se moweda Come on, come on, baby Se mada ishuga Lavli, lavli, baby Mi tede de se moweda Tede, tede, se moweda Tede, tede, man oi tede Tede, tede Hey, hey, hey If you shoulder knacklin Tede Get out, go rake Cool rake Man shoulder fee a flake Dele shoulder fee a flake Black army Black army Black army ¡China Bones! ¡China Bones! ¡China Bones! ¡China, llena, llena, llena! ¡China Bones! ¡China Bones! ¡China Bones! ¡China Bones! ¡China Bones! ¡Bien a la bad mind boy! ¡Vex su a midi dancin' ¡Wheel se me no ha un risco! ¡Para la 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 la! bisikus07.com Multramex y nos escuchas a nivel nacional Black Army Blow Editions Secrets D.J. Lucho, Panamá y Loco Martino Gracias.